El día de hoy en estas boletas, a pesar de todo lo que se decía, a pesar de todas las arbitrariedades cometidas por quienes ilegalmente ocupan el sindicato, a pesar de mandar circulares, intimidar, tomar fotografías y pudir enumerar un sinfín de situaciones, la base, los trabajadores, los que deciden, los que mandan, una vez más nos vuelven a dar la confianza de estar al frente. Sabemos que van a ser lo imposible porque esto no se dé. Pero el día de ayer no teníamos nada y hoy tenemos una elección con más de 4 mil trabajadores que nos vuelven a dar la razón y la confianza. Y estén seguros de que estamos siguiendo los caminos correctos para llegar a nuestro sindicato. El día de hoy hemos tomado sesiones juntamente con el Secretario General Estatal y un grupo de trabajadores que pudiera estar aquí escuchando alrededor mío. Y yo les agradezco esa confianza y esa lealtad. El día de mañana...